Llama el hijo a su madre en el exo y lo coge a alguien. ¿Quién lo pudo coger? Pues de un familiar, de los propios mecánicos, de la policía. Un minuto, ¿verdad? Y pico duró esa llamada. Un minuto, ¿qué ha pasado? Un minuto y quince segundos. No es extraño. Lo extrañísimo son los salientes sin constancia a quién llamaron y cómo llamaron. Es decir, es una prueba de dudable importancia y trascendencia. ¿Quién dominaba? El hecho de tener acceso al terminal. ¿Quién tenía acceso libre? O si fue la policía, o si fue el juez, o si fue el fiscal. Si no se recogió un acta porque se llamaba a los familiares. Pero claro, utilizar la propia... Porque hoy día el medio de los teléfonos, de los móviles, es importantísimo en toda investigación criminal. Se pueden hacer, como sabemos, a través de este proceso de dónde estaba, cuándo llamó, por dónde iba, donde resultó que apagó el teléfono a través de todo de satelital y de todas las conversaciones. Bueno, lo es importantísimo.